Asambleísta, Edwin Baca, y votamos. Gracias, señor presidente. Siempre que se topan los temas del magisterio y con el saludo a las y los asambleístas, tenemos que hacer uso de la palabra para dejar sentadas y clarificar algunos temas que nos parecen importantes. Y bien señalaba el colega Terán, lo hacemos más que desde la perspectiva de asambleístas, porque esto es una cuestión temporal. Muchos parecerían o parece que se olvidan que esto es efímero. Uno se presenta a una elección cuando recibe el favor del pueblo a través del voto y llega a ocupar estas instancias es la posibilidad justamente de devolver a través de un trabajo serio y un trabajo responsable esa confianza. Pero digo, parece que muchos se olvidaran y pensarían que estas funciones son eternas. Ya nos quedan menos de dos años, siempre y cuando no aparezcan, como suelen suceder, las amenazas de la famosa muerte cruzada. Una cosa, colegas asambleístas, es la recategorización. Y otra muy diferente son los problemas que día a día tienen los maestros y las maestras en el país. El tema de la recategorización ya está en la ley. A mí me parece un contrasentido que la asamblea esté pidiendo, exhortando, pidiendo de favor que una ministra cumpla la ley, cuando esta asamblea realmente lo que debería hacer es fiscalizar el cumplimiento de las normas que aquí se aprueban. Qué pena que aquí estemos en este tipo de debate y nos olvidemos de los problemas de la educación. ¿Por qué no debatimos aquí los problemas que han existido en las escuelas y colegios para entregarles un cupo a las niñas, a los niños, a los jóvenes y adolescentes? ¿Por qué no debatimos aquí la ausencia de una política de cursos de perfeccionamiento y capacitación desde el Ministerio de Educación? Cuando el maestro quiere acceder a un curso, esa página web del ministerio está saturada y no se puede ingresar un curso, negándole al docente esa posibilidad. ¿Por qué no debatimos aquí seriamente la inconformidad y el malestar que existe a nivel nacional frente a esta jornada laboral de las ocho horas? ¿Por qué no debatimos que el trabajo del maestro es diferente a las otras actividades y profesiones? No se trata de estandarizar. Los maestros no trabajamos con máquinas, no pasamos sentados. Estamos toda una jornada laboral de siete de la mañana hasta una y media de la tarde trabajando con seres humanos y se nos pide ahora que estemos hasta las tres de la tarde. Yo le planteo algo a usted, señor presidente de la Asamblea, solo para que usted valore el trabajo del maestro. Me gustaría que algún día usted convoque a una sesión del pleno de siete de la mañana hasta las tres de la tarde y eso que aquí pasamos sentados a ver si hay aguante. Y eso quieren que haga el maestro. El maestro trabaja con seres humanos, el maestro necesita una capacidad también de respuesta, necesita descansar, necesita realmente un espacio para poder retroalimentar y desarrollar sus actividades. Como que el maestro es un ser de otro planeta. Si el maestro es padre de familia, parece que aquí renegáramos o no nos acordamos que fuimos formados en la escuela y en los colegios. A mí un poco sí me llama la atención que el mismo presidente de la República, y lo digo con el más absoluto respeto, reniegue de sus maestros. O no se acuerde que de niño, que de joven, tuvo la formación de sus maestros. Por ello, señor presidente, hoy que se ha topado este tema, que digo lo de la recategorización, ya está en la ley. Qué pena que aquí estemos pidiendo de favor a una ministra que por favor nos dé cumpliendo la ley, si eso ya está. Ahora, más bien invoco a este parlamento a que en base de la resolución que aprobamos hace algunos días, la ministra de Educación deje esa actitud indolente y revise mediante un acuerdo ministerial la jornada laboral. Eso sería algo productivo que esta asamblea logre, porque hoy por hoy hay un profundo malestar en todas las entidades educativas. Y a usted, señor presidente, y con esto concluyo, le exhorto y le pido a usted de favor que los proyectos de ley, de ley interpretativa que hemos presentado varios asambleístas maestros, que justamente sería la solución definitiva al tema de la jornada laboral, se les dé trámite, que el CAL los apruebe, se designe la comisión respectiva, y ahí sí, vamos a dar una respuesta concreta y objetiva al magisterio. Ya basta, por favor, basta de maltratar al docente, a la maestra y al maestro ecuatoriano, que el único pecado que tenemos es haber enseñado desde las aulas y haber escogido esta digna y noble profesión, de la cual yo jamás me arrepentiré, porque asambleísta voy a dejar de ser en poco tiempo, pero maestro de niños y de juventudes jamás, y regresaré a mi provincia con las manos limpias y la frente bien en alta, a mi colegio, a mi papá Bolívar, y a decir siempre, hemos estado defendiendo los intereses del magisterio. Muchas gracias, señor presidente.